A Córdoba la construimos todos los días. El vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo Manuel Calvo, junto al Intendente Martín Yarllora, recorrieron dos obras viales que la provincia lleva adelante en la ciudad capital. Supervisaron la construcción del alto nivel sobre Avenida Armada Argentina en el acceso a Villa El Libertador y la ampliación del distribuidor en Avenida Rancagua y Circunvalación. Obras que benefician a todos los cordobeses. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos.